Bueno, pues Texas amaneció hoy dividida, con algunos en contra, otros a favor de eliminar el uso obligatorio de las mascarillas que salvan vidas y la reapertura total de los negocios. Norberto Hernández está precisamente en Dallas, allí recogió las reacciones de algunos de los residentes. Vamos a escuchar. Pues son cosas personales, si usted quiere usted se la usa y si no, no, ya le dieron permiso de quitársela. ¿Cómo le voy a permitir al gobernador Greg Abbott que él decida por mí? Así de confusas y divididas siguen las opiniones en Texas, después de que el gobernador Greg Abbott ordenó levantar todas las restricciones a restaurantes, bares y todo tipo de negocio que hoy por segundo día consecutivo operan al 100%. Pero más preocupante aún para muchos es el que haya eliminado el uso de las mascarillas en público. Esto para algunos residentes es preocupante. Debe seguir usando el señor, para confianza de todos mejor, con precaución toda, pero hay que cuidarse. No, pues yo pienso que no está bien lo que ha decidido el gobernador, pero nosotros como personas tenemos que seguirla usando por nuestra salud, para que no nos enfermemos del COVID. La epidemia sigue todavía, por eso nosotros seguimos usando el cubrebocas, porque ya nos dio a nosotros la enfermedad y no quiero que nos vuelvan a dar otra vez. No obstante, hay quienes están a favor de la orden del gobernador Tejano. Pues yo pienso que está bien, porque la mera verdad, la mascarilla no es ninguna protección, eso nada más es por algo que no tiene sentido. Ya estamos odiados de la máscara, yo no sé por qué, por qué tanto, ya pasó, ya pasó el tiempo. Arta Cebedo, jefe de la policía de Houston, criticó fuertemente al gobernador Abbott, diciendo que su decisión causará riñas entre dueños de negocios que le exijan a sus clientes usar mascarillas y no lo quieran hacer, por lo que tendrán que implementar todo el peso de la ley por no usar cubrebocas. Una gran polémica es lo que ha causado la restricción del no uso de las mascarillas en Texas. No obstante, muchos negocios siguen optando y dándoles la opción a las personas para que las tengan que usar o no. En el norte de Texas, Norberto Hernández, hoy día. Norberto, muchas gracias. Gracias. Gracias.